¿Qué pasa si el clima de convivencia política se ha roto? Instalar, instaurar, poner en marcha una ideología del enemigo, ¿no? Es decir, todo aquel que no piensa como yo, todo aquel que tiene otras ideas, es un gorila, es una persona que no merece vivir en este país, es una antipatria, es un enemigo de la patria. Esa teoría que durante los 20 años del kirchnerismo significó el ataque permanente a la prensa, la persecución de la familia noble con sus hijos diciendo que eran hijos de desaparecidos cuando era toda una mentira, y un montón de acciones contra la prensa, la política, llegó a un punto muy álgido con la 125, que era una lucha por una reivindicación que se podía haber discutido de una manera civilizada, terminó con marchas y contramarchas en la calle. Luego amainó en nuestro gobierno, más allá de que nosotros recibimos las piedras de manera permanente, los obstáculos, los paros generales, fíjese usted la diferencia, ¿no? Cuando gobierna un gobierno que uno lo puede llamar del lado republicano, tiene paros generales de manera permanente. Cuando gobierna un gobierno que puede decir kirchnerista, peronista, no hay un solo movimiento social, sindical importante. Este gobierno, que ha sido el peor gobierno de la historia, no ha tenido un solo paro general. Patricia estuvo en Córdoba el fin de semana, junto con De Loredo y Juez. Una señal, digo, en el marco que hay algunas dudas respecto al posicionamiento de dirigente nacional, hubo mucho maleste con la reunión entre Mauricio Macri y Martín Llargora. ¿Está el Juntos por el Cambio, o al menos el Pro Nacional, dividido respecto a la idea de ganar o no ganar Córdoba? Mire, estuve en Dianfunes, estuve en Totoral, me venía pidiendo Adriana Ruerte que vaya al norte de Córdoba, también con Soledad Carrizo, y vinieron Luis y de Loredo, para mí muy importante. Yo creo que no hay duda de que tenemos que ganar Córdoba, no hay duda de que no se puede mezclar un gobierno que hace 24 años que gobierna Córdoba, y que en el último año además ha tenido un montón de rasgos kirchneristas en el Congreso, que no ha estado del lado de las necesidades de los cordobeses en un montón de temas, han votado con el oficialismo, respecto a un gobierno de Juntos por el Cambio. No hay duda, no podemos querer generar cambio en el país y continuemos en Córdoba. Y la otra, le leí declaraciones, yo hice el fin de semana que hablaba de la situación de narcotráfico en la provincia de Córdoba, conociendo el tema, usted fue Ministra de Seguridad de la Nación, ¿usted teme que en Córdoba pueda llegar a ocurrir fenómenos similares a los de Rosario? Nosotros tuvimos un pico, no sé si se acuerdan, ahí por el año 2018, en la ciudad de Río Cuarto, de una banda que sigue con un muerto, de una banda que nosotros vimos como un derivado de lo que pasaba en Rosario, porque estábamos en ese momento pegando muy fuerte, muy duro en Rosario, y entonces es el efecto globo, ¿no? Si uno aprieta en un lado y explota por el otro, lo pudimos trabajar con el juez federal de Río Cuarto, y logramos encapsular el tema, y sí, yo pienso que en todo el país está en riesgo, si en Rosario no se trabaja fuertemente para sacar de raíz el dominio que el narcotráfico tiene sobre la sociedad.